Bueno, pues acabamos de salir por esta puerta y ya hemos llegado aquí a la playa del hotel Dubrovnik President de la cadena Balamar y bueno, esta es la playa privada esta es la más grande, es una playa de piedras, como veis y bueno, pues... veis que hay una especie de muelle ahí donde atracan también algún barquito se pueden hacer diferentes actividades náuticas y veis que también hay unas boyas que indican hasta donde se puede nadar la verdad que el agua es muy tranquila y ahí enfrente ya tenemos las islas Selafiti y por aquí, por donde va esa lancha es por donde entran y salen los cruceros y prácticamente todos los barcos que vienen aquí a Dubrovnik hay una especie de golfo ahí detrás del edificio este y ahí es donde el mayor tráfico marítimo se encuentra recordar, esto es aquí en el hotel President de la cadena Balamar y bueno, a ver, creo que está bajando no, bueno, aquí hemos bajado por unas escaleras pero aquí veis que también hay una especie de rampas o unos ascensores con una especie de funicular está ahí arriba, ahora no nos está moviendo pero permite subir y bajar veis que el hotel tiene forma escalonada veis y ya que estamos aquí vamos a ver también cómo tienen los tejados, las habitaciones aprovechando la forma escalada pues son como jardines y así supongo que mantendrá mejor la temperatura en verano más fresca vamos a subir por aquí y lo vamos a ver estos son los tejados, como veis ahí veis las habitaciones y los tejados pues son vegetación ahí veis la vegetación que protege a las habitaciones y desde aquí se ve un poquito mejor la playa bueno, la playa o lo que es la zona privada del hotel este President y aquí tenéis todo lo que es la costa se ve perfecto ahí veis un yate entrando veis lo que decíamos entrando en la en este golfo va a entrar por aquí hasta el puerto que está detrás de lo que hemos dicho detrás de esos edificios bueno, pues espero que os haya gustado voy a seguir yo echando un vistazo a la zona y me daré un chapuzón también